Nuestro Sol, la estrella responsable de toda la vida en la Tierra. Desde la Tierra vemos al Sol como una esfera brillante no más grande que la Luna. Sin embargo, éste se encuentra unas 400 veces más alejado que ésta. El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Para hacernos una idea de su tamaño, la Tierra, con sus 12.700 kilómetros de diámetro, dentro del Sol cabría 1.300.000 veces. Además, nuestro Sol representa a más del 99% de la masa total de nuestro sistema solar. Es gigantesco. No cabe duda de que el Sol es un astro enorme. Pero, ¿qué pasa cuando nos alejamos de nuestro sistema solar y dirigimos nuestra mirada más allá? ¿Habrá estrellas quizá más grandes que nuestro Sol? Averígualo en el transcurso de este documental, donde nos daremos cuenta de que en el universo no sólo hay estrellas más grandes, sino que pueden superar por miles de veces el tamaño de nuestro gigante Sol. Imagina que exista una estrella tan colosal, que si la ubicáramos en el lugar de nuestro Sol, su superficie comprometería la órbita de Saturno. Pues déjame adelantarte que sí existe. Así que ponte cómodo y acompáñame en este nuevo viaje cósmico a conocer las 10 estrellas más gigantescas del universo. Quizá hasta hace un tiempo la humanidad no haya ni siquiera imaginado que un pequeño punto brillante en el firmamento esconde una estrella 10 veces más grande que nuestro Sol. Te presento a Apollux, una estrella gigante naranja ubicada a una distancia de aproximadamente 33.7 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Con un diámetro de aproximadamente 12 millones de kilómetros y a pesar de estar en el décimo lugar de la lista, es casi 10 veces más grande que nuestro Sol. Lo que significa que si nuestro Sol fuera del tamaño de una pelota de fútbol, Apollux sería del tamaño de un refrigerador. En el noveno puesto tenemos a Arturo, también conocida como Arcturus. Es una gigante roja que cuenta con un descomunal diámetro de aproximadamente 36 millones de kilómetros y es la tercera estrella más brillante en el cielo nocturno. Se encuentra ubicada a 36.7 años luz de distancia y es tan masiva que triplica el diámetro de Apollux y supera en más de 25 veces el tamaño de nuestro Sol. Si tomamos como referencia la anterior analogía de que el Sol fuera del tamaño de una pelota de fútbol de 22 centímetros, Arturus sería del tamaño de un autobús. 8. Riegel Situada a unos impresionantes 860 años luz de la Tierra, Riegel es una supergigante azul y la más brillante de las estrellas de la constelación de Orión. Con un diámetro estimado de 97 millones de kilómetros que casi triplica Arturo, Riegel es tan colosal que si la colocáramos en nuestro sistema solar se extendería hasta alcanzar Mercurio. Si el Sol tuviera el tamaño de la pelota de fútbol anterior, Riegel fuera del tamaño de un edificio de cinco pisos. Esta estrella se encuentra en una fase muy avanzada de su vida y se cree que dentro de unos pocos millones de años experimentará una explosión de supernova, marcando así el final de su existencia. Demos un gran salto en tamaño. Hablamos de un monstruo con un diámetro de casi medio billón de kilómetros. El séptimo puesto lo ocupa la estrella pistola. Con un inmenso diámetro de 425 millones de kilómetros, la estrella pistola nos deja impresionados con su magnitud. Esta hipergigante azul, si la ubicáramos en nuestro sistema solar, alcanzaría hasta la órbita de Marte y engulliría por completo a la Tierra. Siguiendo con la misma analogía, si el Sol fuese del tamaño de una pelota de fútbol, la estrella pistola sería del tamaño de un campo de fútbol. Su resplandor es comparable al de 10 millones de soles, haciéndola una de las estrellas más luminosas de la galaxia. Ubicada a unos 26.000 años luz de distancia, la estrella pistola es 305 veces más grande que nuestro Sol. 6. Antares A. Con un impresionante diámetro de 946 millones de kilómetros, esta supergigante roja duplica el tamaño de la estrella pistola. Lo que realmente llama la atención no es solo su descomunal tamaño, sino también el hecho de que se cree que está al borde de una explosión cataclísmica y formar una estrella de neutrones, uno de los objetos más densos del universo. 5. Imagina una estrella tan colosal que si la colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, su tamaño se extendería casi hasta la órbita de Júpiter, pues cuenta con un descomunal diámetro de 1.300 millones de kilómetros. Te presento a Videlius, una supergigante roja que se ubica a unos 642 años luz de distancia de nosotros y es la novena estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Con su monstruoso tamaño y temperaturas relativamente bajas en su superficie, se cree que Videlius está destinada a explotar como supernova en unos pocos miles de años. Este evento dejará una marca en el firmamento que podría rivalizar e incluso superar el brillo de la luna en el cielo nocturno. Este gigante es más de 934 veces más grande que nuestro Sol. 4. Mu Sefei También conocida como Herschel's Garnet Star, es una supergigante roja con un diámetro extraordinario de aproximadamente 1.750 millones de kilómetros. Es 1.259 veces más grande que nuestro Sol y es una de las estrellas más grandes conocidas en nuestra galaxia. Si estuviera en el lugar de nuestro Sol, su tamaño abarcaría más allá de la órbita de Júpiter. Situada a unos 6.000 años luz de la Tierra, su distintivo color rojo intenso es notable incluso con pequeños telescopios desde la Tierra. 3. V Y Canis Maioris Se trata de una hipergigante roja situada a unos 3.840 años luz de distancia. Esta imponente estrella cuenta con un descomunal diámetro de aproximadamente 2.000 millones de kilómetros. Este monstruo posee un diámetro 1.400 veces mayor que nuestro Sol y se necesitarían más de 1.000 millones de soles para poder llenar su volumen. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de fútbol, V Y Canis Maioris fuera del tamaño de un crucero de más de 300 metros. 2. Ui Scuti Una estrella que desafía nuestra capacidad de comprensión por su inmensidad. Ubicada a unos 9.500 años luz de distancia de la Tierra, fue la estrella más grande conocida durante varios años con un colosal diámetro de 2.400 millones de kilómetros. Para darnos una idea de su tamaño, imagina esto, si decidieras dar una vuelta completa a su superficie en un avión que viaja a 900 kilómetros por hora y sin parar ningún momento, te tomaría 3.000 años completar el viaje. Eso es simplemente asombroso. Sin embargo, como todas las estrellas, Ui Scuti tiene una vida limitada y se espera que llegue a su fin en una explosión de supernova, un evento cataclísmico que resultaría en la formación de un agujero negro como remanente. Un agujero negro se forma cuando una estrella de gran masa llega al final de su vida y explota en una supernova. Después de la explosión, el núcleo de la estrella colapsa bajo su propia gravedad, formando un ente tan denso donde la gravedad es tan intensa para que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Hemos llegado al primer lugar, el cual lo ocupa el monstruo que ha desafiado la comprensión humana desde su descubrimiento. Hablamos del Rey de Reyes, el gran Stephenson 218. Se trata de una hipergigante roja ubicada a unos 18.900 años luz de distancia. Esta majestuosa estrella tiene un impresionante diámetro de aproximadamente 3.000 millones de kilómetros. Su tamaño es tan colosal que si la colocáramos en el centro de nuestro sistema solar superaría ampliamente la órbita de Saturno. Para hacernos una idea, tomando como referencia la misma analogía del principio, si nuestro sol tuviera el tamaño de una pelota de fútbol de 22 centímetros de diámetro, Stephenson 218 sería del tamaño del Empire State de Nueva York y mucho más grande que la Torre Eiffel. Este coloso cósmico tiene un inconmensurable volumen que cabrían más de 10.000 millones de soles en su interior. Es fascinante. Sin embargo, a pesar de ser monstruosamente gigantes, estas estrellas son solo chispas que se pierden en la vastedad del cosmos. Es precisamente esta inmensidad la que nos incita a ir más allá y a comprender las verdaderas escalas cósmicas. Por ello, te invito a que sigas maravillándote en nuestro documental llamado Las 10 galaxias más gigantescas del universo, donde descubrirás cómo estos gigantes descomunales, que ya de por sí nos parecen colosales, quedan reducidos a pequeños puntos imperceptibles dentro de estas inconmensurables aglomeraciones de estrellas conocidas como galaxias. ¡Suscríbete al canal!